La noche es azul, convida a soñar Ya el cielo ha encendido su faro mejor Si un beso te doy, te acaba de parecer Eres culpable en la noche, que incita a querer Me tienta el amor, hacerme que ya El querido de un sueño nos redimirá Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Para hundirse en tus ojos y en el embudo De tus labios muy rojos, por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde al azar Para hundirse en tus ojos y en el embudo De tus labios muy rojos Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde al azar Y hoy se pierde al azar Para hundirse en tus ojos y en el embudo De tus labios muy rojos, por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Y hoy se pierde al azar Y hoy se pierde al azar Sin amor ni por cruz Y hoy se pierde al azar 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 No.